Cristo libera, florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Cristo libera, florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios. El justo florecerá, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios. El justo florecerá, mi hermano Roger, florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. El justo florecerá, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios. El justo florecerá, el justo florecerá, hermano Roger, florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. El justo florecerá, hermano Roger, florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios. El justo florecerá, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios. El justo florecerá, Cristo libera, florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. El justo florecerá, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios. El justo florecerá, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. En los atrios de nuestro Dios, el justo florecerá.